Vivo para ti Solo para ti Oye, ye, 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 ye Tu amor no fallará Oye, ye, 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 ye Jamás me dejarás Eres más insuficiente Solo tú estás en mi mente A mi lado para siempre Tú yo soy, tú yo soy Tú has borrado mi pasado Te he decidido no volver atrás Mi historia no ha terminado Vivo para ti, solo para ti Oye, ye, 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 ye Tu amor no fallará Oye, ye, 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 ye Jamás me dejarás Eres más insuficiente Solo tú estás en mi mente A mi lado para siempre Tú yo soy, tú yo soy Eres más insuficiente Solo tú estás en mi mente A mi lado para siempre Tú yo soy, tú yo soy Oye, ye, 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 ye Oye, ye, 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 ye Jamás me dejarás Eres más insuficiente Solo tú estás en mi mente Soy tú A mi lado para siempre Tú yo soy, tú yo soy Eres más insuficiente Solo tú estás en mi mente A mi lado para siempre A mi lado para siempre Tú yo soy, tú yo soy Eres más insuficiente Queso Gracias.